¡Ey! ¿Qué pasa? Venga, ya te puedes venir a sentar Sí, sí, en serio Buenas Sí, buenas No, no, buenas no Pero, ven Idiota Bueno, a ver ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues no sé Jugar al Ocarina Stag Bueno, eso ya lo estamos haciendo A ver, lo que vamos No sé qué pregunta Ya Bueno, lo que vamos a hacer es Ahora que ya nos hemos pasado el segundo templo Que tenemos las dos piedras estas, ¿vale? Te digo dónde estábamos, ¿vale? O sea, ahora tenemos estas dos Sí ¿Sabes qué vamos a hacer ahora? Pues ir a por la tercera Conseguir Esta, exacto Así que vamos Sí Así que vamos a ir a la de los Zeora Y hacer toda la paranoia ¿Sabes dónde es, no? ¿Tú te acuerdas? Por supuesto Así, muy gusto, muy bien Muy bien, pues hay que ir por aquí Y vamos a ir para atrás Porque así vamos más rápido Que ya lo sabes tú eso Porque tú eres el puto amo en este juego Por supuesto Exacto Si bien Play lo debería estar haciendo yo ¿En serio? No Vale Ahora nos vamos a topar con alguien que a ti te gusta mucho Mira Lo ves ahí A ver, dime tú qué piensas de este Es un coñap Nada de rabia al búho Exacto O sea, ¿te pasaba a ti esto de que cuando estabas oyendo sus diálogos Le dabas... Dímelo todo otra vez, por favor Y te lo explicaba todo otra vez Sí Le quería dar tan rápido para que acabara Que luego me arrepentía Venga Vamos a hacer esto, pero... Rápido o no Dale, hombre Claro Vale Mira, ahora te voy a mostrar una cosa que seguramente tú no sabías ¿Ves la gallina esa? Sí Pues esa gallina la tenemos que llevar hasta el final Para conseguir una pieza de corazón No, dos Pues no lo sabía No, no lo sabías Sí Porque hay una que es súper complicada de conseguir Ahora vas a ver Mira, ves esa de allá al fondo Sí ¿Sabes cómo se consigue? Bueno, no puedo ir Pues no, porque no puedes llegar con la gallina Bueno, no puedes llegar entre comillas Porque lo que hay que hacer es Cuando vas saltando así Cuando tocas el muro te sueltas Y entonces Link se agarra Porque si tú simplemente no sueltas la gallina y ya está Pues no, no Caes, ¿sabes? Puta Vale, y ahora Caemos y hay que cogerlo otra vez Porque ahora hay un corazón más adelante Que lo se consigue de la misma manera A que esto no lo sabía No sé, lo último antes de juego Cogí uno de los dos Pero no lo vi Lo que pasa es que yo quiero ir tan rápido Que por culpa de la gallina Voy demasiado lento ahora Pues sí, es lo que hay Porque es así Y hacer Venga, Link Que va demasiado lento esto Te acuerdas de este sitio, ¿verdad? Sí ¿Y sabes qué canción hay que tocar para poder entrar? La de la que te enseña a hacer Ah, bien Exacto Vale, venga ¿Por dónde? Vale, muy bien Aquí Muy bien, Marcos Hay veces Hay veces que la quiero usar tan rápida Que lo hago mal, ¿eh? Y estoy como tres intentos ahí ¿Qué creas? Yo Vale, ahora es cuando llegamos al dominio Zora Y... Que si hablar con la gente Que si conseguir una botella Que si la cama de corazón No me interesa esto Ya sabes ¿Cuántas veces has estado aquí? No sabemos cuántas, tío Tío Vale, venga Lo primero Tenemos que ir ahí Donde está el Zora ese Que nos está viendo de ahí, ¿vale? Sí Y tenemos que ir, pues, por aquí Subir a lo más alto Coñazo, ¿no? El templo ¿Por qué lo dices? Porque todavía no hemos llegado al templo No, ya, ya Pero... O sea, es un coñazo hacer esto Porque puedes hacerlo rápido, pero... Vale, sí, venga Quiero jugar, venga Tira el dinero Que a ver, flipa, ¿vale? En teoría esto es dinero Que nos ha quitado, ¿de acuerdo? Mira Pues mira esto O sea Porque es que... No sé si soy yo Pero a veces me parece que Ha tirado más dinero Del que nosotros tenemos Que además es dinero Que nos ha quitado, ¿entiendes? Pues, mira Mira O sea, ya tenemos a tope de dinero Que podemos llevar, ¿ves? Pero entonces ¿Qué hace eso ahí? Pues sí Felicidades Tengo algo bueno para ti ¿Y qué hay que hacer? Pues volver otra vez a donde estaba Y ahora ya que estamos aquí Pues vamos a conseguir otra pieza de corazón Que guay, ¿no? Ya ves Venga Por favor, hablemos con este Y que nos dé ya Lo que nos tiene que dar ¡Mira la cara que pone! ¿Te acuerdas tú? De la cara Es que esa cara da miedo En serio Esa cara de Cristian, tío Mira, mira Lo es Vale, saltamos por aquí Ya tenemos por fin la escama Ahora vamos por el túnel acuático ese Para conseguir la botella Está la carta de Ruto ¿Cierto? Sí Por aquí Vale, ahí está Venga, a ver si la consigo la primera Vale Vale, perfecto Normal Claro, aquí le importa Es que sí Vale, ya tenemos La carta Y ahora viene una parte Si fuera un juego nuevo Que acaba de salir Para ver la historia Claro Vale, mira Ahora Le tengo que mostrar la carta Al rey Zora Y ahora viene uno de los momentos Que más me frustran De este juego En serio ¿Sabes a qué me estoy refiriendo? Me acuerdo que le das la carta Pero no me acuerdo De pasado Vas a ver Mira Cojo la carta Que se tiraba en medio Ahora un poco, ¿no? No, no, no Sí, pero Pero Peor todavía Mira, le das la carta Y atención a esto O sea, te habla un buen rato Sí, pero sí, es verdad Que está dentro la ballena Pero no es eso lo peor Ahora vamos a ver Venga, por favor Que tengo un poco de prisa Esto ¿Sabes por qué Esa alfombra está Más oscura Que las demás? Me contactó Vale, bien Ahora tengo la botella vacía ¿Sabes qué voy a hacer, pues? Sí Tenemos que bajar abajo A buscar un pez Para poder entrar Vale, pues ya que bajamos Vamos a hacer esto Porque ya que Hay que encender las antochas Hay que encender las antochas Y así conseguiremos Un cacho de corazón nuevo Claro, porque ya que bajamos ¿Sabes? Sí Se han sentido lo que Sí Por aquí Encendemos esa antorcha Venga, y quedan dos más Que están aquí mismo Esta Así me gusta Muy bien Ahora cogemos el pez Y ya por fin nos vamos Para el templo Venga Bien Y volvemos arriba Venga Venga, que por fin Ya casi entramos ¿Sabes, no? Sí Vale, pero antes de entrar Tenemos que conseguir una cosa Ya que estamos Ahora ya no sé De qué hablas Ya lo sé Ya sé que no lo sabes Cogemos las bombas Y hay una cueva Que tenemos que reventar Que no sé si de esto Te acordarás, ¿vale? Por ahí conseguimos Una magia bastante importante En el juego ¿Qué? ¿No te suena? A ver si se menciona La bombilla Como lo ve Madre mía, tío Venga, ahora sí, ¿verdad? Bien ¿Ves? ¿Te sonaba esto? Sí Bien ¿Ahora sí? Sí Bien, sí Venga Dame eso Que me quiero y ya Muy bien Vete de una vez Y me voy a marchar otra vez Porque así voy más rápido Vale, ahora ya sí Por fin Ahora empieza lo bueno Ojalá Link nadara más rápido De verdad ¿Sabes qué? En este juego Si mientras estás nadando Pulsas B Link a un poco más rápido Pues mi puta No, no, no Es que te acuerdes Es que Es que es verdad Pero es que La velocidad aumenta tan poco Que es que Es que no es casi nada En serio Ábrela ahora Abre la boca Y nos aspira Vale Nos vamos a pasar esto Como un pro Bueno, ahora sí, ¿verdad? Ahora por decir esto Me va a salir mal Todo Mira, ya que estamos aquí Mira, ya que estamos aquí Podemos romper eso Desde aquí Ya que estamos ¿No? Sí Vamos así Vale, para atrás A toda hostia Y rezalo para que no me de con las burbujas Hostia Va todo bien, ¿eh? De momento Sí Pasamos de todo Vale, que vas de guay Vas importante por la vida No, no, no No es verdad Es que no hay nada que hacer aquí Mira la agenda apretada Este Vale, mira Ahora probamos el poder Porque luego tendremos que volver aquí Que en realidad no es muy necesario Pero luego por probar, ¿vale? Y ahora ¿Sabes quién nos encontramos aquí? Ah, sí A la puta de la hija Hostia, qué bueno Y no le han sentado muy bien las texturas ¿Has visto? O sea, tiene una cosa muy rara ahí Y con esta sí que perdemos tiempo hablando, ¿eh? Eso, vete Ahí está Y ahora tenemos que ir detrás Encima Ahora lo suyo es que cogieras y te fuera Ojalá Por el culo Vale, ahora hablar más Porque hay que hablar dos veces La primera te dice Déjame en paz Vete a tu puta casa Yo aquí estoy muy bien Y ahora hay que hablarle otra vez Así es verdad Para decir Para que te diga Bueno, pues si insistes Vamos Pero tú me llevas, ¿eh? Conceder el honor de cargarme Exacto, eso nos dices Como si a alguien le importase Exacto Vámonos, pero Vale Esquivar todo Tiene que tirar directa las burbujas Mira, ahí Ojalá hubiera pasado algo Venga, vamos por aquí ¿Sabes qué es esta agua? En realidad Saliva del pez ¿Sabías? Tiene sentido Tiene sentido, exacto No sé yo quién lo dice, ¿vale? Lo... Vi a uno que lo decía Así que En YouTube Pensaste lo mismo que yo Dije Dije Tiene sentido Pues Confirmado 100% Entonces Hostia, no Esa es que humana ¿Has visto lo que he hecho? Sí ¿A la primera? Parece que para lo único que vale Es para rematar de cabeza Bueno, me voy a dedicar A ignorar a ese ser asqueroso Hasta que llegue la plataforma Que me tiene que llevar hasta arriba No, porque Si la princesa Ruto toca el agua Desaparece Y tiene que ir atrás Ya, ya lo sé Ya lo sé Perdona, tío Vale Eso, escóndete, cabrón Muy bien, ahora A esperar Bien Por aquí es Y ahora es cuando volvemos a la misma sala del principio ¿Ves? Todavía está la... La bola esa Vale, vamos por aquí Y aquí cae un pedrusco de estos Que nunca ha sabido en realidad lo que era Porque yo siempre salía cagando leches Y nunca me detuvo a ver qué era No, eso es una medusa Vale, mira Aquí hay un montón de pasillos Lo que hay que hacer es Quitar todos los tentáculos estos asquerosos Sí Y para ello Dejarse a la puta esta Sí Hay que entrar en las puertas estas Y ir matando todo lo que veas Dejamos Aquí Y ahora Lo único bueno de estas áreas Es que aquí conseguimos el boomerang Estos bichos Vamos Toma un número Lo que hay que hacer para matarlos es Pasas por encima Salen Y entonces ya les puedes dar Yo he visto a gente morir aquí, eh En serio Pero varias veces, eh A ver Que sí Que ya sé que es magia Déjame ¿Tú qué me das? Bien Bueno, pues ya está Boomerang Lo mejor de aquí No te lo mereces Venga Salte por la puerta Sin cogerlo Sin cogerlo Me voy Vale Boomerang Por fin Vale ¿Te acuerdas que al entrar en esa sala Usé la magia esa? Sí Que es para volver ahí Pues la usé porque por algún motivo del universo El cual desconozco Salimos Y la tía ha desaparecido Y si queremos Y tenemos que volver A la sala del principio No sé por qué desaparece Porque solo desaparece En esta puerta En las otras No hay problema ¿Ves? O sea, fíjate tú ¿Cómo va por saco esta? Vale Ahora debes ir por aquí Vale En cuanto nos pasemos esta puerta Esta lengua de aquí desaparecerá Lo que sea Vale, tú También he visto mucha gente Morir por esto O sea, mira yo lo que estoy haciendo Yo me voy Me da paliza, ¿no? Me da paliza Es que Y he visto gente morir aquí Ese cofre no lo cojo Porque hay un mapa Y no lo necesito Ya voy de La gente La gente no me da a este Que sí Que venga Joder La dejas tirada ahí Y raíces pesadas La cosa roja Discosa Se fue Pues es lo que hay que hacer Hay que cargar Ya ves Master hay que tener Vale, ahora tenemos que cargarnos Todas estas burbujas Antes del tiempo Vamos Da igual Si la reventamos A los kamikaze No pasa nada Pero venga Lin, joder Eso que era un amago Para despistar a la burbuja Vale, guay Y eso también pasó De cogerlo Eso es la brúcula Venga Quita esto Por aquí Ahora vamos Por aquí O sea, tú te acuerdas Más o menos De este templo Si Venga, acabemos con esto Rápido Bueno, al menos le he dado Venga, ya está Vale, ahora ya podemos ir A la sala central De todos estos pasillos Es que te sirve Si total vas a perder Contra el jefe Si no Ese jefe No me va a durar Ni dos minutos Venga, ahora Por fin Primero Nos libramos De los mierdecillas Estos Es que no sé Porque me está saliendo Así ahora Venga Dos más Y el último Venga No, eso no hubiera pasado Lo siento Vale, ahora ya Nos podemos ir De aquí Ahora ya estamos Casi en el mini jefe Vamos para él Vale, salimos Salimos por esta puerta Y es el agujero Más a tope De la derecha ¿Ves? Este de aquí Vamos por aquí Y mira esto A ver Eso es lo que estábamos buscando Pero Sí, venga Y ahora se vuelve a enrollar Y ahora en cuanto nos acercamos Ahora el mini jefe Vas a ver cuánto me dura ¿Sabes? Te acuerdas de cómo se mata Con el boomerang Pero Vale, lo que pasa es que Tú le das con el boomerang Y hay que golpearle En la parte de atrás ¿Sabes? Pues la cosa es que Mientras está girando Le paralizas Así ¿Ves? Ya Ahora ya está muerto Ya está Es que Es que no me siento Realizado Después de haberle vencido Demasiado fácil Porque ya sabes Lo del palo es más fuerte Que la espada y todo eso ¿Sabes qué es lo mejor? Que aunque me hubiera matado Lo que sea Mira esto Cojo Esta botella vacía Y aquí hay una hada incluso Mira, ya tengo otra hada ¿Qué te parece? Demasiado fácil, eh Bien Y ahora Vale Vale, ya casi estamos A punto de llegar al jefe Que ya era hora Esto Perfecto Vale, ya casi estamos Ahora hay que coger una caja de estas Venga Y aquí llegamos a la última sala Antes del jefe No te sientes mal Por quitarle la única utilidad Que tiene A la imbécil Hostia Es verdad Pues no, para nada Pues debería Ya Pero aquí no importa Venga Ya casi Le doy a eso Y se acabó todo esto Le doy a eso Y se acabó todo esto A la primera Tío Tío, cuántas mierdas hay por aquí Vale, por fin llegamos al jefe A ver Me equipo ¿Qué necesito? Vale, ya está Ya lo tengo todo Vas a ver las nueces de Q, eh Te acuerdas de este jefe, ¿no? Sí Venga Vale, lo primero que hay que hacer es Cortar las tres mierdas esas Es que los sujetan al techo, ¿vale? Luego cuando se separan las medusas No Casi, bueno Más o menos Vale, ahora Hay que darle Paralizarlo aquí Y nos vamos Cargando a las medusas estas A ver Tú sigue así Que no, que no me interesa esto Muy bien Ahora Y ahora sacará más Y mira qué hacemos Ahora, las nueces de Q Has visto, ya está El palo Toma Mira, y ahora nos está atacando ¿De acuerdo? Lo que hago es Dejo que me pegue Y como ya me ha dado Se vuelve a levantar Y ya puedo volver otra vez así Ahora, vuelvo a dejar que me dé Y ya se vuelve a levantar Ahora, ya está ¿No te sientes realizado ahora? Pues no, para nada Esto ha sido demasiado fácil Habrá llegado unos 40 segundos esto ¿No, no? No creo Y encima voy con dos hadas Bueno, ya está el sobrado de la vida Hombre Bueno, ¿te importa lo que diga? No Pues lo quito Podrías pegarle una espada Y ahora hay una chabla Que a nadie le importa Y se lo voy a poner Cuando nos da la piedra Quiero la piedra espiritual Porque no le dices nada realmente Y vuelves a hacer todo esto Es mucho riesgo ¿Te lo has dado alguna vez? Sí, pero como Cuando lo hice El juego estaba en inglés Pues si le di ni me enteré Por fin tenemos lo que hemos venido a buscar Vale, por fin somos libres ¿Dónde estamos? Vale, venga Muy bien, pues lo dejamos aquí por hoy ¿A que sí? Venga, va Pues venga, va Bueno, pues Ya me tienes cansado Sí, hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!